Hola, vemos un día más a mi canal Nona Simón. Hoy os voy a hablar de la cajita Beachball que me ha llegado ayer en esta cajita, que es el de aquí, lo he visto muy pequeñito, pues así que vamos a ver que tenemos en la cajita que es muy chiquitina, porque este mes nos viene dentro de un necesero. Aquí lo tenemos, me he comprado unos pendientes que me encantan, os voy a enseñar, me acordé ahora, a ver que los he guardado, que chulos, a mi me gustan, a lo mejor no a todo el mundo le va a gustar, pero es que me gustan, los veo super bonitos, super elegantes. Vale, vamos con la cajita, vamos con la cajita que se me va la pinza, vale, mirad, el neceser, que se abre, que se me va a caer. Es así, vale, se abre, y vamos a mirar que trae dentro, a ver que sin gafas no voy a ver yo, muy bien, que estoy medio ciega. Vale, primero, por aquí nos sale Morning Street Green, que esto es un shampoo, vale, aplicar una pequeña cantidad de productos sobre cabello mojado, lo masajear, luego aclarar con agua. Un shampoo que trata tu cuello cabelludo con este suave tratamiento natural y dale a tu melena la limpieza que se merece. Ya está, un shampoo, 94% de origen vegetal, origen natural, madre mía. Bueno, pues, un shampoo para uso diario, para todo tipo de cabellos. Bueno, con esta cantidad, a mí me da, para una vez y un poco más. Es muy poquito, viene de 40 mililitros, el tamaño venta es de 250 mililitros y está, y vale 15 con 90. Entonces, este pequeñito estará sobre, a ver, 16 entre 6, pues unos 2 euritos y poco, casi 3. Vale, siguiente, por aquí, esto ya lo tengo, este es repetido, ya me salió a mí en otra cajita, en otra cajita me salió, que es un, una bruma fijadora con té blanco. Estás harta de manchar todas tus mascarillas con la base, a la mascarilla se refiere a esto, vale, vale. Con la base de maquillaje, pues hemos incluido en tu Beach Box esta bruma fijadora que mantiene tu maquillaje intacto todo el día. Ahora, vamos, la otra no sé si la he probado, no lo sé, por ahí, la verdad que yo no gasto muchas brumas de estas y tengo varias. Voy a probarlo, a ver, mirad que espejito tengo, el de Beach Box, que en el sorteo también hay uno igual. Es que no encuentro grande, a ver, que me da mucho miedo cuando me tiro bruma. Ay, qué bien huele, huele genial. Pero sí que deja el rostro, un poquito mojado, pero bueno, esto se secará. A ver, por aquí. Nada, estoy mirando ahora las uñas, llevo tiempo sin pintármelas por el trabajo. Por el trabajo, que no podemos ir con las uñas pintadas. Vale, este, fijador de maquillaje, que el tamaño venta de 115 mililitros vale 22 euros y este tiene 13 mililitros. 10 veces menos, pues 12 euros con 20, este, y este 2 con 20, a ver si vale 16 euros como dicen que está valorado. Vamos a mirar, 4,40 ya. Aquí tenemos una muestrecita, una muestrecita de Toast, de Toast, de un mililitro y medio. Voy a ver cómo huele, porque a mí me da igual que sea Toast, que sea Loewe, que sea no sé qué. Si no me gusta, no me gusta. Y ya está. Ah, pues sí me gusta, y mucho. A mí me recuerda un poquito, a ver, a ver, que cada uno... A mí me recuerda un poquito al... Me lo quiero comprar, estoy esperando alguna oferta, aunque tampoco es muy barato. El rojito ese de Hugo Bosque, la botellita viene así y así. Una botellita granate. Es que fue olerlo y me vino ese en la cabeza, no sé. No sé, algo, alguna nota, algo tiene, ¿vale? Vale, luego, aquí tenemos todos tamaño mini, yo no sé, Birchbox. Es la última Birchbox que me va a llegar. Ya se me acaba la suscripción, no sé si voy a renovarla, creo que no. Vale, aquí tenemos crema corporal de Bayas Silvestres. Que el tamaño venta de 200 mililitros vale 5,95. Ese tiene 100 mililitros la mitad, entonces son 3 euritos. 3 euritos, es una marca barata, Kueski, Kueski. Sí, es Kueski. Yo tengo el serum de Granada, de Granada, creo que se dice. Oler, sí que huele, voy a ponérmelo así como crema de manos, porque tengo las manos un poco secas. Sí que huele muy bien. Bueno, ya teníamos 4,40 más 3 euritos este, 7,40. Vale, ahora, por aquí, por aquí tenemos de la Unami, marca U, no, esa es Balance Me. Agua micelar, uy que amarillita es, ¿no? Amarillita, no sé por qué con la agua micelar estoy acostumbrada a que no tenga color, que sea incolora. Vale, formulada con 99% de ingredientes de origen natural, esta agua micelar limpiará tu rostro con delicadeza sin dañar la piel. Es tamaño mini, 30 mililitros. El tamaño venta tiene 180 mililitros y vale 18,15. Entonces, este vale 18,15, entre 6, 13 euros. Más 7,40, 10,40. 10,40. Y nos queda esto. Esto que es una crema facial iluminadora. ¿Pinta bien? Crema facial iluminadora que tienes en tus manos. Dejará tu piel luminosa y uniforme gracias a su fórmula con antioxidantes naturales y un complejo hidratante activo. Vale, reduce las manchas. Es de inspiración japonesa. Ajá, es una marca japonesa, dice. Tiene manteca de karité, aceite de oliva y aceite de aguacate. Te encanta aplicar sobre la piel limpia y seca. Puede aplicarse también tras tu cero. Pero no me dice si de día o de noche, pero bueno. Una crema iluminadora, pues vale. Pues no la voy a abrir porque... O a ver, a ver si tiene... Ah, sí que la he abierto. Me cachi en la mar. Pensaba que tenía el esto ahí... El sello ese, como se llame, que está sellada. Pues no está sellada. No me gustan las cremas cuando vienen así. Ah, me gusta que vengan ahí con el plastiquito ese que tienes que quitarlo. No huele a nada. No tiene olor a nada. Vale, pues esta cremita... A ver, teníamos 10.40, ¿no? En la caja. El tamaño venta de 50 mililitros, 35 euros, ¿vale? Y esta es tamaño mini de 20 mililitros. Entonces, cada 10 mililitros vale 3.50. Tengo 27. Más 10.40. 17.40 se supone que tenemos en productos. 17.40. Yo no pagaría 17.40 por estas cosas minis. Más el neceser, que es este, así, ¿veis? Que lo recogemos de aquí. Lo recogemos. A ver. Hacemos así. Y se queda ahí. Y esto lo bajamos. Y ya está el neceser cerado. Que a mí este neceser no me da ni para meterme... Aún se puede cerar más. A ver. A ver si lo rompo. Yo tampoco. No me gusta mucho, la verdad. Yo ya lo veo... Y esto será para cogerlo así. No lo sé. No me gusta. A mí no me gusta. Yo no lo veo práctico. La verdad. Bueno, me he quedado un poco... No sé. Un poco plof. Tampoco está mal. Yo tenía la suscripción esa que me salía en la caja de Birchbox gratis. Pero, bueno. Está muy mal si tienes que pagar 16 euros. Que se supone que vale. Porque han subido ahora la Birchbox. Pero... A mí me sale bien por el precio que yo he pagado la suscripción. Mirad. Aquí tenemos el spoiler. En la cajita del mes que viene, la de enero, va a llegar esta bolsa de Raffia. Que tampoco me gusta. Que ya salía en una revista, creo que era de este mes. No me acuerdo qué revista era que no la compré. Porque no me gusta. Así que las que queréis... Las que queréis... Este bolsito... En... En enero lo tenéis. ¿Vale? En la cajita. Nada. Esa es la Birchbox de este mes. Un poco flojita. Pero bueno. Últimamente todo es súper mini. Así que si os animáis, pues si encontráis alguna oferta vale la pena. Pero pagar 16 euros al mes no vale la pena. Porque veis, he sacado cuentas. Y estos productitos... 17, 40. Sí, son más de 16 que dicen ellos, pero... Nana y nalachina no. No vale la pena. Si escucháis por ahí un... Que parece que hay un osito al lado. Es mi hijo que está durmiendo. Y si se escucha como respira y como... Pues nada. Suscribiros al canal. Si os gusta. Darle me gusta al video. Y nos vemos en un próximo video muy prontito. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!